Queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a sus cursos de inglés. Vamos a continuar esta semana con un vocabulario, observen aquí el póster, con un vocabulario del cine, ya. Nuestro título es Movie One, Movie One, ok, Movie One. El cine, películas, ok, vocabulario del cine. A ver, for example, you have here cameraman, yes, cameraman, the cameraman, the director, and the producer, and the movie star, work making movies, ok, work making movies. El cameraman, el camarógrafo, el director, movie star, el estrella de cine, producer, el productor, ¿dónde trabajan? ¿Qué trabajan haciendo? Making movies, haciendo películas, ok. They work, they work making movies. ¿Y en dónde trabajan? Where they work, ¿dónde trabajan ellos? Ok, they work at the movie studio, ok. The cameraman, the director, the movie star, and the producer, and the producer work at the movie studio, ok. Ellos trabajan en el estudio de cine, ok. Movie studio, movie studio, ok. So, um, they, the movie star, need something to read, ok, to, to learn what he is going to say, ok. El estrella de cine necesita aprender, estudiar, saber su guión, ok. He needs to learn his script, 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 ok. El guión del cine se dice script, script, ok. And, the movie star also, that movie star also, it works with another person, ok. Works with another person making scenes, scenes, ok. La estrella de cine y otras personas, ok. Cuando están grabando, ¿qué hacen? Scenes, escenas, ok. Scenes, scenes. Las escenas en inglés se dice, scenes, ok. Scenes. And also there is cartoon, also, ya. Cartoon. Y cartoon es dibujos animados, ok. Que también es parte del cine, ya. Cartoons, ok. Let's repeat one more time that pronunciation, ok. Repetimos nuevamente la pronunciación. Cameraman. Cameraman. El camarógrafo. Cartoon. Cartoon. Dibujos animados. Director. Director. El director del cine. Movie star. Movie star. La estrella del cine. Movie studio. Movie studio. El estudio de grabación, ya. Movie studio. Producer. Producer. El productor del cine. Sim. Sim. La escena del cine. Script. Script. El guión, ya. El guión, lo que tienen que aprender las estrellas del cine. Ok. That's all, students. Practice, please. Eso es todo. Practiquen en casa. Gracias.